Dos agradecimientos especiales para Geritage por el peinado de todas las semanas, por el esmero que le pone Claudia a cada una de las creaciones, también para Nora Castillo, gerente de la sucursal Corrientes de ETAM. Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano que está en plena liquidación. Damos una vuelta de página y escuchamos ahora al padre Rolando. Buenos días, buen provecho. Yo hoy no sé qué hacer, porque tengo en deuda con ustedes acerca de la mentira y vino el día del 13 y el 14 de San Valentín. Habría que ver cuál de los dos es, porque había dos San Valentín en el siglo III, un sacerdote y otro obispo. Y la tradición es de los pueblos anglosajones. Esa tradición, tradición, dice que el 14 empezaban los pájaros a hacer sus nidos como símbolo del ayuntamiento, de los pájaros, del amor. Entonces pusieron extensivo, hicieron extensivo a las personas. Eso es lo que se dice y somos hijos de europeos y por eso tenemos que seguir las tradiciones de ellos. ¿Se acuerdan ustedes cuando éramos chicos que decíamos, te lo juro por esta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y daban un besito, hacían así y daban un besito. En distintos lugares, los chicos, los chicos más que todo, ¿no? Después aprendí que el juramento, no tomar el nombre de Dios en vano. Y jurar es poner por Dios, a Dios por testigo de lo que se está diciendo. Entonces yo puedo jurar en oportunidades grandes. Cuando me inculpan, por ejemplo, de un crimen, puedo jurar que yo no lo hice. O puedo jurar también en otras oportunidades, por Dios y por la patria. Pobrecitos, ¿no? Bueno, que Dios y la patria me lo demanden. Son juramentos importantes. Pero por pavadas no. Por pavadas que crean mi palabra y se acabó. Y si no me quieren creer, paciencia. Pero allá ellos entonces. Pero no, no por eso, no por eso voy a jurar. Por eso yo les aseguro, ¿por qué no cambiamos esto? Intentemos al menos cambiar el nombre de yo te juro, pues yo te aseguro tal cosa. Te aseguro y no te juro por Dios, menos decirlo por Dios, ¿no? O por la memoria de mi madre. Te juro por la memoria de mi madre. Te juro por mi hermana muerta. Son pavadas esas. No, 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 no. Vamos a pensarlo. Te juro, no. Te aseguro, sí. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.